Buenas tardes, saludos a todos los grupos aquí con la detallada del Imperial 11 como verán ya le pusimos llantas 24 y medio y lo estamos despintando para darle la restaurada a su nueva pintura seguimos laburando con él corriéndole todos los detalles ahí tenemos al Cuachi echándole putazos es el encargado de la restauración saludos a la banda Cuachi ¡Suscríbete al canal! una vista a su interior ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos No les dejo el video Gracias